Y esto es solo un mensaje, porque mis líricas son mi pasaje A la nueva revolución, de la música y baile, que es mi pasión Es que quiera o no quiera que no baile, solo recuerda que no predije Sino que lo dije, y lo dicho, ya está hecho con una sola intención Hacer de mi mi rítmica tu adicción, porque cuando canto te encanto Como una bola de cristal, diciéndole a tu futuro que soy la nueva arma musical Bra, bra, dispara, no te de cualquier lado, muy pronto mi CD estará en tu mercado Con el sello de Stylor, esta historia de hip hop continuará Este es Marvin, y mi micrófono representando a Guatemala con folclor Gracias por ver el video